Hemos tenido una agenda muy activa durante estos dos días de este viaje. Ayer estuvimos con Siemens y con DHL y con ellos vamos a cerrar acuerdos, ya lo hemos hecho, para formación, atracción de talento, capacitación, apoyo, en sectores de alto valor añadido, especialmente industrial. También hemos estrechado lazos con el Deutsche Bank y esta tarde también hemos tenido un encuentro con la presidenta del Banco Central Europeo, con Cristi Lagar, con el vicepresidente Luis de Guindos, en definitiva, para seguir caminando juntos y aprender de todo lo que se hace en Alemania y también saber cómo suena especialmente la Comunidad de Madrid fuera de nuestras fronteras y, por supuesto, España, puesto que, como todo el mundo sabe, nuestra región está al servicio de España y, si no, no se entendería. No somos más que una región capital. Hemos conocido y hemos conversado con distintos inversores interesados en o bien desplegar proyectos en la Comunidad de Madrid o multiplicar los que ya tienen y nos vamos con muy buenas sensaciones, aunque, por supuesto, no nos conformamos, siempre queremos ir a más, pero nos damos cuenta de que vamos por el mejor camino posible dentro de los que hay y también que hemos encontrado muchos aliados que ven la vida y la gestión de la misma manera, porque creo que esto no va solamente de gestionar y mucho menos de recaudar, que recaudar es facilísimo, sobre todo para la Administración. Se trata de gestionar, de gobernar y de defender una forma de ver la vida en torno a unos valores determinados que son los que configuran Madrid, que, por encima de todo, son la libertad y la vida, los dos bienes más preciados que tiene el hombre y sobre el que tienen que girar todas nuestras políticas. Y estamos muy orgullosos del entusiasmo que está generando la Comunidad de Madrid en todas partes y esto nos ayuda a entender por qué nos hemos convertido en un lugar de moda, que porque no se ha ensimismado, porque no se ha cerrado, todo lo contrario, porque en los momentos más difíciles ha encarado esas incertidumbres, como se hizo en Alemania en su momento, con bravura, con altura de miras, con creatividad. Y esto nos ha permitido ser una región de la que se habla cada vez más fuera de nuestras fronteras.